Hace poco leí el libro Identidad de Francis Fukuyama y creo que es una buena idea que lo debatamos aquí, que haga una pequeña crítica porque es un tema muy de actualidad desde luego, es posiblemente lo que está definiendo la política en los últimos 5 o 10 años y creo que en este libro, Identidad, Políticas Identitarias Contemporáneas y el conflicto por el reconocimiento, lo he leído en la versión inglesa pero lo podéis encontrar bastante barato en español, creo que en este libro se aborda el tema de una manera muy, no voy a decir imparcial porque el autor asume una perspectiva liberal, pero sí es cierto que desde un punto de vista muy desenfadado y sin posicionamientos en los dos grandes antagonistas que vamos a encontrar en este conflicto que se ha iniciado con la lucha de las identidades Para Fukuyama hay dos posicionamientos El primero sería un posicionamiento de una izquierda que ha abandonado la tradicional lucha de clases en su reivindicación por la lucha de las identidades unas identidades que se consideran minorías históricamente marginalizadas y por otro lado, la derecha ha respondido mediante la reivindicación etnonacionalista el clásico nacionalismo de la derecha que si bien, como dice Fukuyama, en el año 45 parecía enterrado, o por lo menos en la forma en la que estamos viendo que toma en los últimos 10-15 años ha vuelto de manera contestataria, por así decirlo y ambos son peligros, de acuerdo con el autor y desde luego también es una visión que yo comparto para la sociedad abierta diríamos para la democracia liberal las sociedades democráticas liberales en las que vivimos gran parte de las personas hoy día o muy especialmente en eso que consideramos occidente las soluciones que da Fukuyama a este problema las voy a ir abordando a lo largo del vídeo y sobre todo al final pero desde luego él es un autor, como digo, de corte liberal en el sentido quizá más clásico que el liberalismo que vemos en las últimas décadas él considera que existen unos derechos naturales y por lo tanto él no es un relativista él considera que la democracia liberal no es solamente el producto del consenso sino que ese consenso está sometido a unas ideas que definen qué es lo humano cuáles son las libertades por qué esas libertades son intrínsecamente buenas etcétera es decir el liberalismo no es simplemente no es relativista en ese sentido el liberalismo tiene una metafísica tiene unos unos principios que no son negociables en ese sentido el autor como digo va a poner límites tanto a una visión colectivista de corte nacionalista como a las visiones particularistas de todas estas identidades que están surgiendo en este nuevo escenario en el cual no hay un marco común de juego lo que estamos observando es una disolución de sistemas de pensamiento universalistas por diferentes sistemas de pensamiento que no logran convivir en un mismo marco de juego Fukuyama es conocido por el libro de el fin de la historia y el último hombre en esta nueva lectura en la cual asume que ha aparecido un nuevo conflicto o que el conflicto de las identidades ha tomado una trascendencia que él no esperaba hace una pequeña introducción en este libro en el cual él matiza y él de alguna forma quiere justificar qué quería decir con el fin de la historia y quiere de alguna forma salvar su hipótesis pero lo cierto es que él reconoce que este nuevo giro de las identidades ha pillado por sorpresa a mucha gente yo creo que la trascendencia que está tomando la deconstrucción que empieza como algo residual en las universidades que prácticamente como empieza casi todo era insospechable para todo el mundo yo mismo yo nací en el año 94 y yo fui educado en unos valores que siendo yo una persona progresista antes de que empezase todo esto de que este movimiento se hizo ese eco en la política española de primer nivel evidentemente ya había movimientos políticos residuales que hablaban desde hace mucho tiempo sobre estos asuntos pero lo cierto es que yo era una persona muy progresista hace 10 años 8 años y esos valores que yo podía tener en aquel entonces y que podían considerarse punteros o o que podían de alguna forma ser considerados enemigos de la moral colectiva han quedado ya totalmente desfasados es decir hoy día pasarse de moda es cuestión de unos pocos años y con lo que respecta a la moral es muy preocupante ver como la el cambio que ha habido nos impide una comunicación intergeneracional clarísima y ya no sólo para generaciones como digo de rangos de edad muy grandes sino también para personas como yo y 10 años menos o 10 años más creo que el momento que estamos viviendo es un punto de inflexión quizá por la arrogancia personal de pertenecer a la generación a la que pertenezco pero y de alguna forma a ser esta la que ha tomado el testigo de ese cambio pero si es cierto que hemos visto una evolución en el discurso que ha acabado con la legitimidad de toda la moral y el sistema de pensamiento y de creencias que existía cuando yo empecé a militar políticamente hace 10 años o más de 10 años y y bueno este giro como digo no no estaba previsto según Fukuyama la la sociedad liberal la democracia liberal no había resuelto el problema del reconocimiento él considera en este libro que los economistas que han tenido diríamos la hegemonía de pensamiento en las sociedades liberales han siempre creído que el individuo se comporta con respecto a la maximización de la utilidad del recurso que el individuo tiende a el comportamiento racional y por lo tanto que atendiendo esos asuntos económicos que hacen que cada persona a título individual decida centrarse en su bienestar la sociedad iba a estar legitimada y todos íbamos a a convivir pero en la práctica como él dice el individuo en muchas ocasiones se ve movido por no necesariamente cosas irracionales pero sí por fuerzas que no se pueden explicar de manera cuantificable o racional estoy pensando por ejemplo en un palestino esto es un ejemplo que doy yo en un palestino que intenta o un saharaui vamos a dar el ejemplo un saharaui que intenta cruzar un campo de minas aún a sabiendas de lo que puede sucederle si esta persona hace eso no lo hace precisamente por una maximización racional de sus recursos o de su lo está haciendo porque cree en una en una causa y en muchas ocasiones estas personas también fruto de la injusticia toman decisiones que no tienen una explicación racional en el sentido de no tienen una explicación esperable entonces no necesariamente hay que remitirse a casos tan extremos los seres humanos tienen razones estas razones pueden ser determinadas por causas políticas y en otras veces no tiene por qué serlo puede ser simplemente por vínculos familiares por cualquier sentimiento de pertenencia a algo trascendente a su persona es decir que va más allá de su bienestar por las que ese individuo puede actuar de manera no analizable según los estándares de la economía moderna entonces ¿qué es lo que dice Fukuyama? me he hecho aquí una chuleta para no perderme pero son muchos datos Fukuyama se remite a la república de Platón y extrae de un diálogo entre Sócrates y Alimanto que es el hermano mayor de Platón una división que hace este último por la cual se comprende el comportamiento humano según este diálogo de la república de Platón el comportamiento humano se se mueve por tres motores que son la razón alma barra nous el deseo barra cuerpo y por último añaden el el timos el reconocimiento el espíritu la pasión el timos es ese deseo de ser reconocido por por la por el colectivo en el en la antigüedad clásica y en general durante toda la historia hasta recientemente las democracias liberales el el timos era un privilegio de unos pocos es decir las las aristocracias eran eran las que gozaban del reconocimiento porque las sociedades eran muy jerárquicas y aristocráticas en en el diálogo de 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 la república de Platón entre Sócrates y el hermano de Platón no recuerdo ahora su nombre se dice que solamente los guerreros y aquellos que han ganado con méritos el timos son merecedores de tal dignidad de tal respeto de tal honor ese ese vacío ese timos ese honor no se puede explicar de manera racional lógica como competiría a los comportamientos que explica el nous ni tampoco se explicaría a través de los comportamientos que 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 alimentan diríamos el deseo el cuerpo el honor el timos el reconocimiento es algo que trasciende esas dos pulsiones y que tiene que ver con el espíritu con la necesidad de ser aceptado por el colectivo la fuerza que ha movido a las sociedades a a perseguir ese ese reconocimiento según Fukuyama es la voy a voy a leeros es la megalotimia megalotimia es el deseo de ser reconocido como superior y sin embargo desde hace dos tres siglos con el desarrollo de las constituciones de las democracias liberales modernas etc las sociedades occidentales se han articulado en torno a la idea de la isotimia isotimia es el deseo de ser tratado como un igual esa voluntad de los individuos por ser reconocidos como meritorios de la misma dignidad esa isotimia esa igualdad en la dignidad es cierto y reconoce Fukuyama que es una secularización de la idea cristiana de que la agencia moral de los sujetos no está determinada por su pertenencia a una clase ni a ningún sexo ni nada por el estilo ni a una raza por supuesto el cristianismo es universalista precisamente por esto porque reconoce que los individuos son agentes morales en condiciones de igualdad y que es su su obra es decir sus buenas o malas acciones su capacidad de obrar con libertad es lo que les hace sujetos morales mejor dicho perdón y es eso lo que hace que todos sean dignos de de esa dignidad es decir el cristianismo es universalista porque considera que todos los individuos son capaces de obrar libremente y por lo tanto son capaces de elegir el bien o el mal y es eso lo que hace que no puedan ser diríamos menospreciados por su clase sino en cualquier caso por el alcance de sus hechos por así decirlo es muy interesante y desde luego va muy en línea de la idea que tiene el filósofo español Gustavo Bueno de que la igualdad frente a la ley de las constituciones o de los ordenamientos jurídicos modernos no es más que la secularización de la igualdad de todos frente a Dios es una idea universalista es una idea de raíz cristiana y es una idea que ha tardado mucho tiempo en plasmarse en el derecho positivo aunque existiese ya como digo en estas creencias religiosas o en los derechos naturales tal y como los concepíamos en Occidente pero es una rareza histórica es una rareza histórica la mayor parte de las civilizaciones se han organizado de manera jerárquica con respecto a la megalotimia diríamos megalotimia exactamente y de hecho lo seguimos viendo en muchas otras sociedades no me voy a meter en líos pero ya sabemos cuáles pero esta secularización de estos derechos naturales del cristianismo toma un énfasis superior cuando llega Lutero Lutero elude esa mediación entre el individuo y Dios a través de la iglesia él considera que son los hechos del individuo y su relación con la espiritualidad con su práctica de la doctrina etcétera lo que va a determinar el destino de ese individuo y no necesariamente su participación en instancias intermedias la iglesia en su momento es muy corrupta y él quiere de alguna forma quitar a cualquier buen cristiano de las oscuridades que él considera que existe en la iglesia y el resultado es la reforma protestante en esta reforma protestante tiene un peso a nivel filosófico muy significativo todas las las transformaciones filosóficas que introduce del protestantismo son clave y Fukuyama hace aquí un breve análisis de las interpretaciones que se han dado de esto por ejemplo habla de Marx considera que Marx hace una lectura materialista Marx dice que Lutero piensa esto no porque ha llegado a esa conclusión de manera autónoma sino porque las condiciones materiales de la sociedad mercantil capitalista a la que pertenecen hacen que sea más adaptativo una defensa del individualismo que una defensa de la iglesia que es la asamblea es la comunidad por otro lado habla de Weber Max Weber y dice que Weber considera que muy al contrario son las ideas el motor de la historia lo que conduce la historia en lugar de las condiciones materiales y él por último hace su pequeña reflexión y dice que ni una cosa ni la otra yo creo que la posición de Fukuyama en este sentido es la más sensata él dice que si bien es cierto que las condiciones materiales generan las como decir el marco de probabilidad de que unas ideas fructifican o no sin embargo las ideas desde luego tienen que aparecer y tienen que ser articuladas y que el poder de las ideas no puede ser subestimado en ese sentido después de este análisis Fukuyama hace una breve recopilación de contribuciones que han hecho otros autores a la concepción moderna de la identidad ahora primero de Rousseau y de cómo Rousseau con esa idea de que el individuo en el estado de naturaleza tenía plenitud y que el auténtico yo podía ser desarrollado que todo eso según Rousseau se pierde con la civilización en la que en la cual el individuo está constreñido por la moral y deja de ser libre ¿no? en fin todas estas ideas de Rousseau que están en la base de muchísimas corrientes políticas posteriores y que desde luego han tenido gran influencia en el primitivismo o sea el primitivismo es esa idea de que debemos devolver a las formas de vida y esquemas de comportamiento de parentesco etcétera del paralítico y eso influye mucho en la teoría marxista pero también en gran parte de las teorías ecologistas etcétera bueno pues esa contribución de Rousseau considera Fukuyama es fundamental en el aporte en la construcción de la individualidad moderna por otro lado también reivindica la figura de Kant y considera que Kant logra secularizar la idea de la dignidad cristiana reconociendo al ser humano como una causa incausada es decir el individuo es capaz de crear condiciones a través de su libertad y esas condiciones tienen consecuencias por lo tanto Kant construye un sistema de pensamiento donde explica de una manera secularizada por qué obrar de manera en este caso universalista o lo que sea está bien y por qué obrar de una forma en la cual los comportamientos del individuo no tienen consecuencias universalizables está mal la teoría de Kant tampoco vamos a extendernos mucho tras eso va a hacer una lectura ya indagando en el problema del nacionalismo el nacionalismo para Fukuyama es el fin de las concepciones universalistas tanto del cristianismo como como de los sistemas seculares que pretenden sustituir al cristianismo el liberalismo y el marxismo tanto el liberalismo como el marxismo son diríamos dos sistemas de pensamiento que secularizan fuerzas que existen dentro del relato religioso esto lo digo yo esto no lo dice necesariamente Fukuyama pero enfatizan en distintos aspectos es decir gran parte del corpus del cristianismo puede ser encontrado en el liberalismo y gran parte del corpus del cristianismo puede ser encontrado en el marxismo ambas doctrinas aceptan los principios de la ilustración gran parte de los principios de la ilustración son universalistas aunque es cierto que hay que decir una cosa el marxismo y esto tampoco lo dice Fukuyama el marxismo es universalista pero es universalista de clase por lo tanto es cierto que si bien puede ser expandible sin importar las culturas el marxismo se considera científico así mismo y por lo tanto se considera reproducible independientemente de la cultura pero introduce una fractura importante de hecho hoy muchos autores dicen que esa fractura que hace el marxismo al considerar que el universalismo debe de ser de clase se ha exportado a las identidades Fukuyama no habla en estos términos Fukuyama habla más de la narrativa de la la política de masas pero no hace un análisis filosófico hablando de la trasvaloración o la traslocación mejor dicho de esa lectura de la lucha de clases a la lucha de identidades no hace esa reivindicación de esa forma lo hace de una manera más superficial por así decirlo lo cierto es que la sociedad occidental cambia con la secularización una secularización producto de mil variables que darían para mucho balinizar y el orden de la sociedad medieval que es un orden jerárquico y es un orden estratificado se ve sustituido por un orden en el cual la libertad de comercio también facilita la libertad de individuos y el ascenso social las nuevas clases burguesas desde luego no quieren ser tratadas como inferiores sobre todo cuando en muchos de los casos tienen mucho más poder económico que las antiguas aristocracias y ese movimiento de la estructura económica hace que las nuevas clases opten por la dignidad de todos que no importe el origen esa es una de las grandes contribuciones del liberalismo sin embargo dice Fuyama que en la democracia liberal aunque se haya llegado a esa aceptación de la dignidad mínima de las personas no se ha resuelto el problema del timos del reconocimiento los problemas económicos y las diferencias sociales asociadas a ellos irremediablemente van a hacer que el sentimiento la sensación de las personas no sea la de la igualdad efectiva diríamos que en la ley se diga que tú tienes igual dignidad frente al poderoso no significa que tú tengas esa percepción la democracia liberal no ha resuelto esos problemas como decía estructurales que se genera de la libertad entre los individuos compitiendo por mucho que tengan igualdad frente a la ley y eso genera que haya invisibilidades en el pasado han sido estas minorías que partían de condiciones económicas inferiores véase por ejemplo los afroamericanos en Estados Unidos y hoy día eso está llegando también a las a las sectores de la población presuntamente privilegiados él habla por ejemplo de cómo se está empobreciendo la clase obrera estadounidense desde el proceso de desindustrialización desde unas décadas hasta acá como estos llamados rednecks todo el mundo o mucha gente ha visto la serie de Ozark aquí se ve muy claro como estos americanos de clase baja clase trabajadora han ido siendo se han ido relegando a la marginalidad son gran parte de los que sufrieron la epidemia de opio del año 2016 dice Fukuyama el 35% de los de los niños que crecen sin padre o con un solo con un solo progenitor pertenecen a este grupo de clase trabajadora blanca y sin embargo ninguno de ellos tiene su parte de reconocimiento en el discurso de la izquierda que está muy volcada en estas lecturas de la raza el sexo el género en fin lo que bien sabemos estos estas minorías marginalizadas que no forman parte del discurso de la izquierda y que están marginalizadas por razones de clase por razones materiales son la carne de cañón del nacionalismo después de este de este bloque Fukuyama va a analizar un poco más cuáles son los entresijos más psicológicos e intelectuales que están construyendo este yo narcisista del identitarismo moderno primero empieza hablando del movimiento de potenciación humana que es un movimiento que empieza por allá por los años 60 70 sobre todo en círculos ligados a la psiquiatría la psicología que busca esa constante actualización y mejora del individuo por ejemplo cita un informe del California Task Force que dice que de una forma muy russiniana el individuo debe de liberarse de las constricciones antes que ser domesticado esa idea de que hay que de alguna forma hacer que las fuerzas individuales lleguen a su máxima potencia y que los los constreñimientos sociales son impedimento a eso esa psiquiatría y psicología de la liberación de acuerdo con Fukuyama es muy peligrosa y él va a citar a un autor que os voy a leer tengo aquí anotado la cita el libro está en inglés como os decía pero pero os lo voy a traducir está en la página 98-99 pues si cumpláis en inglés cita un autor que es Christopher Lash que en los años 60 dice con respecto a esta los años 70 perdón dice con respecto a esta promoción de la actualización y de la autoestima que se está introduciendo en la psiquiatría y la psicología dice la promoción de la autoestima no va a permitir el potencial humano pero pero más bien sino más bien el narcisismo dice de hecho el narcisismo ha pasado a caracterizar la sociedad americana como un todo la gente no ha sido liberada para completar su propio potencial más bien ha sido atrapada en la dependencia emocional con con ilusiones de unipotencia narcisista que dependen de la validación de su autoestima ya nadie puede vivir sin una audiencia que le admire y sigue este autor este sociólogo Christopher Lash que cita Fukuyama en el contexto americano Lash argumenta que el narcisismo como fenómeno social llevará no al fascismo sino a una amplia despolitización de la sociedad en la cual los conflictos por la justicia social serán reducidos a los problemas psicológicos personales yo no sé si os suena esto de algo pero creo que no puede describir mejor que los años 70 este sociólogo que es lo que pasa hoy día añade con esto que así como la la sociedad se ha secularizado y se ha medicalizado se ha hecho terapéutica la religión a su vez también se ha convertido en un opioide en una terapia y no en un mero sistema de como decir de comunidad de conciliación de perpetuación de la tradición etc es muy interesante esta esta crítica esta lectura que hace Fukuyama hay una frase que recoge de Nietzsche la que dice que dice Nietzsche que la emancipación de la moral cristiana llevará al dominio del fuerte sobre el débil no porque se oponga ya bien sabemos que Nietzsche tiene esta idea aristocrática de la sociedad esta idea de 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 los fuertes ¿no? de que los fuertes están siendo menoscabados por la moral cristiana en Nietzsche hay que cogerlo con pinzas pero desde luego gran parte de lo que está pasando hoy por ejemplo con la disolución de esto lo añado yo esto no lo dice Fukuyama su libro pero hoy vemos por ejemplo que la disolución del matrimonio que era una institución que regulaba el parentesco ha llevado a una mayor laxitud moral si se quiere hay más libertad podría decir si que hay más libertad en algunos aspectos pero esa libertad no ha ido de la mano de la equidad muy al contrario esa libertad lo que ha hecho es producir una concentración del acceso a la sexualidad de unos pocos hombres sobre la mayoría de las mujeres hay mucha gente que todavía se compromete pero lo cierto es que antiguamente había una distribución equitativa 50% de mujeres 50% de hombres cada uno se casa con una persona y por lo tanto había una distribución racional de parentesco hoy día eso no existe hay una concentración de y así con muchas otras cosas podríamos argumentar que ese liberalismo lo que ha causado esto lo dice Marx en el manifiesto comunista al principio las fuerzas del mercado han acabado con la tradición con la familia con tal algo de eso hay algo de eso hay tenía razón Marx en ese análisis y muchos otros aunque yo desde luego no estoy de acuerdo con la teoría masista pero hay que reconocer que cada uno tiene su valor lo cierto es que como decimos dentro de de la de la psiquiatría de la psicología desde los años 70 hasta ahora ha habido una revolución Kuyama menciona por ejemplo algunos movimientos que se han producido en diferentes instituciones algunos lemas por ejemplo Occidente la cultura occidental se tiene que ir aquí habla del movimiento por los derechos civiles un eslogan del año 87 en el cual su líder el reverendo J.C. Jackson reivindica que la cultura occidental es patológica y que es la culpable de los problemas de las personas los problemas de las personas ya no son que como individuos han tenido dificultades para integrarse en el colectivo sino que es el propio sistema moral que sostiene el colectivo el que es patológico y hay que transformar la cultura occidental se tiene que ir desde luego estas personas que consideran que la psicología es una ciencia exacta y que su método puede ser aplicado independientemente del contexto nos están dando cuenta de que la psicología no funciona por sí sola es decir la psicología busca la integración de un individuo que está teniendo un problema de integración en el colectivo y y no puede simplemente culpar al colectivo no es operatoria una psicología que culpa al colectivo que culpa la moral de los problemas del individuo en algunas ocasiones sí pero eso se decide en el término moral político filosófico es decir la psicología debe de prescribir actitudes o debe de ayudar al cliente a llegar a actitudes que sean adaptativas para su adecuada adaptación social no puede favorecer rasgos de comportamiento antisociales no tendría sentido que un psicólogo le dijese a su paciente imagina que tienes un problema vas al psicólogo y te dice tu psicólogo bueno es que el problema es del capitalismo así que no cambies nada de lo que tienes que hacer porque el problema es el patriarcado occidental la sociedad liberal o lo que sea esto no tendría sentido a nivel clínico y sin embargo como vemos a nivel teórico estos movimientos han existido ya desde los años 70 hasta ahora dentro del mundo de la psiquiatría y de la psicología y así tenemos el resultado que tenemos hoy como dice Fukuyama unos movimientos como el movimiento antirracista o el movimiento feminista ya desde los años 60 y 70 reivindica la experiencia subjetiva frente a la experiencia compartida habla por ejemplo del caso de los Black Panthers que introduce la idea del unique self de como la experiencia de la opresión de las clases de los afroamericanos no puede ser compartida no puede ser comprendida por los blancos porque no han pasado por ahí de igual forma el movimiento feminista y el cita Fukuyama el concepto de experiencia vivida que introduce Simone de Beauvoir en el libro del segundo sexo va a reivindicar que la vivencia de las mujeres no puede ser extrapolada de manera verbal no puede ser contada y comprendida por los hombres solo si has pasado por lo que ha pasado una mujer puedes comprender lo que significa todo ello Fukuyama hace una crítica muy importante a esto dice que esto es una lectura determinista es decir pensar que según tus rasgos así te vas a comportar para él esto impide cualquier tipo de diálogo y comunicación entre los grupos y pone como caso la cancelación que se hizo a Edward Wilson el ecólogo que bien conocemos aquí de cómo Edward Wilson por sugerir que algunos de los comportamientos o de los rasgos de género o una de las características de los géneros pueden estar enraizados en la biología esa sugerencia de que algunos de los patrones de comportamiento que existen en los géneros pueden tener razones biológicas este reputado ecólogo que era ampliamente aceptado por la izquierda fue cancelado y perseguido políticamente esa cancelación desde luego genera aviva esa confrontación entre las minorías que se han unificado como si perteneciesen todas a una misma matriz de opresión en este caso la cultura occidental y las personas que como estos rednecks estos blancos que han quedado marginalizados del discurso a pesar de sus problemas son los mismos que hoy día están votando a Vox por mucho que digan que Vox les vota las aristocracias amigos si a Vox les votase las aristocracias no tendrían el 15% de la proyección electoral porque hasta hasta donde yo sé no hay un 15% de la población española aristócrata si fuera así seríamos emiratos árabes y no lo somos no lo somos entonces ese mismo proceso de guerras de identidad de marginalización de los problemas materiales por parte del discurso de los de los que presuntamente son más empáticos está sucediendo y piensa Fukuyama que es un problema una persona de sexo femenino o racializada que pertenezca a un contexto determinado de clase a un país etcétera no tiene por qué haber experimentado por el simple hecho de tener unos atributos físicos la misma vida o de comprender cuáles son los traumas o las injusticias que ha vivido una persona de su supuesta categoría asignada porque si no de nuevo estaríamos incurriendo en un determinismo yo creo que los movimientos tienen una fuerza que no puede ser explicada en estos aspectos como cree Fukuyama bien el último día no pude acabar tu compromiso así que dejé el vídeo a medias y voy a hacer las conclusiones ahora habíamos dicho que Fukuyama analizaba la transición del discurso de clase a el discurso de las identidades de cómo la izquierda había dejado de reivindicar la lucha de clases y había abrazado esa reivindicación de las minorías las minorías identitarias pero la respuesta contestataria de la derecha no ha sido hasta hace poco que se ha hecho lo suficientemente fuerte como para visibilizarse dentro de la de la derecha más mainstream ¿no? principalmente porque el miedo al fascismo después de la segunda guerra mundial es muy grande y todo aquello que tenga que ver con reivindicaciones etnonacionalistas con esas concepciones del estado como decir excluyentes ha sido mirado con mucha cautela por parte de los países occidentales durante este tiempo y con razón para Fukuyama evidentemente es un peligro para la sociedad liberal esta reivindicación etnonacionalista pero también denuncia que gran parte de las reivindicaciones o gran parte de diríamos el curso que está tomando la lucha identitaria es peligrosa para la concepción para su concepción de la sociedad liberal ¿no? entonces como decía el enriquecimiento de las clases trabajadoras favorece el abandono del discurso de clase también otro asunto importante que yo analizo en uno de los vídeos el de tecnoutopías que os dejo por aquí otro asunto importante es esa transición de la sociedad agraria a la sociedad industrial de como el trabajador que abandona el campo que abandona su pueblo y se va a la ciudad pierde todo su folclore todas sus tradiciones ligadas a la explotación de los recursos del medio que habitualmente son estacionales además que están ritualizadas que implican la comunidad que implican el trabajador del campo que se va a la ciudad a ser un trabajador no cualificado industrial pierde todo eso el sentimiento de pertenencia desaparece sobre todo también porque en la ciudad se encuentra en muchas ocasiones otros tantos como él o como ella que vienen de distintas regiones de su país con las que no comparte cultura o directamente de otros países es decir llega a una sociedad plural y cosmopolita en la cual lo que queda sobre todo es el núcleo familiar por este momento y él mismo se cierra el círculo de la comunidad por así decirlo se hace más estrecho entonces Fukuyama hace todos estos análisis históricos filosóficos para plantear la dicotomía en la que nos encontramos ahora este vídeo está siendo grabado antes de saber el resultado de las elecciones entonces no sé exactamente qué es lo que va a decir España a este respecto cómo va a reaccionar a este conflicto esto analizando pero lo cierto es que Fukuyama escribió este libro en el año 2019 muy centrado en el caso de Estados Unidos y sin embargo es totalmente extrapolable a toda la esfera occidental encontramos dos grandes narrativas una es como hemos debatido ya la lucha de las identidades y otra es el etnonacionalismo es cierto que el etnonacionalismo actual no está basado en la idea de raza como como si estaba basado hasta la segunda guerra mundial es decir es un etnonacionalismo mucho más como decir si se quiere es constructivista en el sentido de que lo que constituye la nación hoy para esta concepción de la sociedad es si eres capaz o no de comportarte según los patrones culturales del país y ya no sólo pero ya no sólo desde un punto de vista estrictamente cívico sino quizá también aludiendo más a las tradiciones en un sentido del folk del espíritu del pueblo y eso sí que podría hasta cierto punto hasta cierto punto y con muchas comillas podría ser peligroso pero ojo que tampoco es una reivindicación exclusiva de las derechas esto lo vemos en los nacionalismos periféricos de España como también la izquierda hace esa vindicación del espíritu del pueblo en este sentido entonces es más complejo el tema que simplemente considerar que es la derecha quien hace esa reivindicación nacionalista claro que un marxista clásico diría un marxista que se suscribe a la dialéctica de las clases y no de las identidades diría que el nacionalismo es siempre reaccionario nunca diría que es un avance la reivindicación de ese espíritu del pueblo entonces ojo porque el tema es muy complicado pero bueno por un lado tenemos esa nueva derecha que en muchos sentidos sí que guarda similitudes con ese fantasma del fascismo al que muchos saluden porque vuelve a ser populista porque vuelve a ya no tanto como digo por asuntos más si se quiere tétricos como el tema de la genética de la raza pero si es cierto que vuelve a ser populista vuelve a ser una derecha de masas que emplea demasiado de los símbolos y en ese sentido es muy peligrosa porque de alguna forma no estoy diciendo no estoy aquí diciendo que los partidos que hay ahora sean lo mismo que la falange que teníamos aquí o algo así pero sí que es cierto que preparan hallan el terreno a eso a esa concepción de masas a ese colectivismo de derechas que parece antitético precisamente decir colectivismo de derechas porque como digo una cosa es la derecha liberal que hemos podido ver las últimas décadas y otra cosa es esa derecha que quizás pueda volver a tomar fuerza y por otro lado el problema de las identidades es que instaura un particularismo si tú consideras que la que la vivencia de las personas por su condición de sexo barra género o de raza de etnia lo que sea es lo que determina la forma en la que van a pensar y y consideras además que las experiencias diríamos vividas tienen una preeminencia sobre la capacidad del diálogo que la subjetividad y las emociones tienen tienen preeminencia sobre la capacidad de entablar un diálogo racional desde luego estás haciendo muy difícil bajo esta premisa la posibilidad de llegar a acuerdos y entendimientos en ese sentido y todas las políticas que se articulan a través de todas estas premisas que en principio podrían parecer basadas en en la pura empatía y en en muchas ocasiones son bastante peligrosas el resultado de la plasmación en el derecho positivo de todas esas ideas no siempre juegan a favor de la de una sociedad abierta y de una sociedad tolerante etcétera como decía Hannah Arendt todo el mundo es todo revolucionario se convierte en un reaccionario en el momento en que suba al poder todo el mundo habla de libertad tanto los no nacionalistas se llenan la boca agua hablando de libertad como los movimientos identitarios hasta que suben al poder y entonces bueno oye pues a lo mejor la ley mordaza no nos viene tan mal ahora que estamos en el poder en fin espero que os haya parecido interesante este análisis de este libro que recomiendo no sé cómo será la traducción al español yo de momento veía que el subtítulo está cambiado y de una forma en la que yo no hubiese traducido pero desde luego la versión inglés me ha parecido interesante no porque diga nada del otro mundo quiero decir todo lo que dice es algo bastante obvio algo que dentro de la de internet ya es totalmente el foros videoblogs etcétera ampliamente sabido pero me parece bueno compendiando todo esto y creo que bueno que era interesante hacer este vídeo y bueno otra cosa que he dicho ya al comienzo del vídeo es cómo es posible que la sociedad se haya transformado en los últimos diez años tanto hasta el punto de que una persona que nació en el año 94 tenga ya problemas de comunicación intergeneracional o tenga problemas de comunicación con personas que se adscriben a alguna de estas identidades desde luego cuando hay mucho caos cuando las transformaciones son tan profundas que a la gente no le da tiempo a comprender qué es lo que está sucediendo la sociedad abraza cualquier forma de orden es decir los periodos de autoritarismo se caracterizan yo creo por estar precedidos habitualmente habitualmente por un exceso de caos creo que el caos que vivimos hoy día es una realidad no hay una política articulada no hay una claridad no hay un entendimiento pero por desgracia creo que no vamos a saber responder de una manera porque yo no estoy a favor de seguir evidentemente indagando en ciertas dinámicas creo que nos estamos pasando de largo en algunas cosas pero sí que es cierto que es peligroso esa respuesta que parece que pueda llegar en forma de un conservadurismo excesivo o de una transformación de una derecha que había sido moderada hasta hace poco en una derecha de nuevo populista como ya hemos visto en tantos países Donald Trump tenemos el caso de Italia Polonia en fin tenemos muchos países eso creo que juega en detrimento como también cree Fuyama de los sistemas políticos que habíamos ensayado que habían sido sin duda los más benevolentes que hemos conocido en nuestra historia con sus faltas con sus carencias pero en fin vamos a ver qué sucede espero que os haya gustado esta crítica si es así darle a me gusta compartir like en fin lo que sea nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos